El técnico que tenía este tribunal especial y como sabemos que ellos son verdaderos técnicos muy capacitados iban a respetar siempre el debido proceso de todo cuanto a pruebas se refiere y nada, siempre sin odio, sin rencor, siempre trabajando por el municipio en los momentos difíciles estando ahí y buscando sentar precedentes para que la sociedad sea más justa en el sentido de que todos nos comprometamos a luchar por el bienestar de la sociedad.